¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! El samarreo me produce una sana afección Con el dominio de entre los dos que fue la raza por un cabecón de nosotros ¡Dos, dos, tres! Empezamos ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Dos, uno! ¡Mirabilidad! ¡Lo, tres, te quebrano mi vida! El codazo fue certero, esta vez lo odio El pobre acero, tienes algo para dar No tenes idea, man, a quien acabas de chocar No para la locura, alguien lo va a seguir a un juro No queremos a goler, no queremos a vencer Impuestos a la lucha, respetos a crecer La mujer, tu risada, la mujer, la mujer, la mujer Con unión de conmigo, a promesas sin igual El sol para ir y Dios al mar ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? 3, 2, 1 No te levantes Este samarreo me está gustando más que antes No para la locura, alguien lo va a entender La urgencia no me apura Vean, vean lo que pocos pueden ver Vean, vean ese muro puede caer Vean, vean ese paralítico saltar Vean, vean lo que pocos pueden ver Vean, vean ese muro puede caer Vean, vean lo que pocos pueden ver Vean, vean ese muro puede caer Vean lo que pocos pueden ver Vean, vean ese paralítico saltar Vean, vean ese paralítico saltar Vean, vean ese paralítico saltar Vean... Ves 7 8 9 10 Sampancita 11 y 11 11 y 11 La noche que te gasta Una que te eleva Y puede ingresar Y puede ingresar Y puede ingresar Pense que decide Cuerpo que te pide Una que te apuesta Y te haga las apuestas Como poder ablandar Una vida tan dura Como poderme frenar En un mundo que apura Como quitarme la mancha Que me hace morir Tinta mancha Tinta mancha Damas y caballeros Quienes ustedes Testigos de la evolución De la música De la música Hoy no hay lamentos Aquí el dolor ya no se pierde Ya con eso lo bueno No se conoce aburrimiento Se abriga en serio Todo me ocurre el destino Se reparatan los miedos Aquí se quita gata sueño Solo se invita Si alegre tiene usted No se acaba Le da más de amanecer Aquí no va a irme Así que esto no lo confunda De este gozo Que te estrena Bien te inunda Si de pasarle bien Usted ya tiene Como pueden ver En mis espaldas Se encuentra el colegio Mariscal Sucre El colegio que también Está participando En Rec Retos Extremos Escuchemos tu barra Chicos de Mariscal Sucre ¿Cuál es tu barra Para esta tarde? No hay barra No tenemos barra ¿Qué tal les pareció Esta mañana El primer día de inauguración Con su curso? Mucho calor Mucho calor Hace calor Hace mucho calor Aparte de eso Los retos les encantó Claro, claro Les encantó Todo bien Aunque no ganamos Pero igual Es importante Participar Vamos a hacer una bombita Todos para acá Para maricar Una bombita Para maricar ¡Eres bomba mariscal! ¡Woooh!